Ahora voy a narrarle toda la historia que me ha pasado Pues sucedió aquí mismo en esta fiesta el año pasado Ya se rumoreaba desde hace años y estaba claro Pero el pasado año no se aguantaron ni lo largaron Ni una murga aquí arriba, nadie se lo creía Se metió con mi barrio si tontería Alegan que los premios siempre han sido para valter Que siempre son los mismos los que se llevan todas las perras Dicen que es por los votos que ha dado nuestro barrio Y ahora el ayuntamiento está compensando No es raro, no es raro que el barrio se lleve algo Pues somos cuatro murgas que van a concursar Si quieres nos vamos, así tú te ganas algo Y el nombre de Valterra no lo escuchará más Nos decían una murga aquí detrás No se crean que lo dicho es por ustedes Es por otra gente que de Valterra también Y es por eso que hoy le encantan las mujeres Me da igual lo que me digas ahora a mí Eso me duele porque hablas de mi barrio Y si tú quieres criticar algo especial Especifica si ya está, ya se evitan los enfados Por eso me molesté Pues yo soy de allí también Los problemas que tú tengas con alguien en concreto Resuélvelo con ellos No me crees a los demás O te vas a enterar No me importan ya los premios Pero me despacho a gusto Cuando yo subo a cantar Cuando yo subo a cantar Cuando yo subo a cantar Se suben al escenario Comienza ya su actuación De repente algo extraño Pues se produce un paro Y esa no hay sin lugar El premio ya se dio Le ha tocado a Valterra Y con desprecio aplaudió ¿Quién eres tú? Para nombrar a todo un barrio sin más Pa' criticarme sin decir la verdad Te queda grande nuestro barrio nombrar Debes saber Que Valterra es la cuna del carnaval A quien tú debes respetar y callar Y no haber dicho semejante burrán Son nada más Siete lamburgas que hay en nuestra barriada Eso celebra algo no casualidad Eres muy poco pa' nombrarme jamás ¿Quién eres tú? Si no eres nada La murga es algo más Que un grupo informal Reunido pa' una fiesta La murga es ilusión Y con penetración Cuando canta sus letras Es mucho ensayar No dos veces nada más Como hacen algunos Y luego a criticar Si ganan a los demás Yo al menos me lo curro Pues pa' subir con algo digno a cantar Te debes de preocupar En los ensayos Y no llorar que aquí se viene a cantar Lo como tú a criticar A tus compañeros Mi meta es cada año superación Si gano algo mejor Es bienvenido Pero si no Y el público me aplaudió El premio ya para mí Está conseguido Yo quisiera evitar estas letras sin más No volver a cantar al compañero jamás Y hoy lo siento Ya que hay temas que hablar Que al público gusta más Y reír de otras cosas Eso es carnaval Lo llevo dentro Es lo que siento Y debo hacerlo Quiero cantar Y hacer reírle Porque la murga Pa' eso está No obliguen más Al desahuciado Que tenga que cambiar Su forma de cantar Nunca más ¡Ahí!